Y lo veíamos al comienzo, la EATIM de Cinco Casas comenzaba anoche sus fiestas con el pregón de la artista musical Caridad Simón. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, también asistía a este acto. Con el pregón de Caridad Simón, Ucendo daban comienzo este miércoles 2 de agosto las fiestas de Cinco Casas en honor a la Virgen de las Nieves que se prolongarán hasta el próximo domingo día 6. La pregonera realizó un recorrido por sus recuerdos de infancia ligados a este lugar manchego en el que vivió hasta los 14 años destacando la importancia que la agricultura tuvo y sigue teniendo para el desarrollo de la EATIM. En su pregón habló con afecto de Cinco Casas que asocia con la figura de su madre con los veranos y el valor del esfuerzo. Consiguieron una identidad como pueblo que nos han transmitido y sigue viva en nosotros. Tenemos la obligación de seguir con su ejemplo y ser un pueblo abierto y amistoso con todos. Ellos son parte indispensable de nuestra virtud. Pues como sabiamente decía, dijo Seneca, solamente la virtud puede dar al hombre la felicidad. Junto al alcalde de Cinco Casas, Miguel Ángel Rosado, y los miembros de su corporación municipal estuvieron la alcaldesa Rosa Melchor, así como concejales de su gobierno, entre ellos la encargada de las relaciones con la EATIM Amparo Bremat y de otros grupos municipales, además de la delegada provincial de la Junta Carmen Teresa Olmedo. La primera edil alcazareña puso en valor el espíritu de vecindad y la historia conjunta que une los dos municipios. Compartimos servicios, preocupaciones e inquietudes. Estamos abiertos siempre a vuestras demandas y dispuestos a apoyaros en la medida de nuestras posibilidades, reforzando la seguridad, especialmente en fechas cuando es más necesaria, como es la campaña de vendimia, o ahora, en las fiestas, o estas semanas de atrás, cuando vienen otro tipo de cosecheros también a recoger otras cosechas de otros productos, además de la vendimia. También en este acto, el alcalde de Cinco Casas, Miguel Ángel Rosado, aprovechó para anunciar el próximo hermanamiento de esta localidad con otra EATIM, la del Real Cortijo de San Isidro, perteneciente a Aranjuez. Un hermanamiento que propondrán en la próxima Junta Local de Gobierno y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento alcazareño. Yo, peculiarmente, conocer a esta familia de la EATIM del Cortijo de San Isidro, yo creo que el interés que han tomado por Cinco Casas, os doy las gracias, de verdad, alcalde, estar aquí con nosotros y, como te decía, en la próxima Junta Vecinal, nosotros desde aquí, bueno, vamos a proponer que queremos hermanarnos con vosotros, como al igual que vosotros con nosotros, y bueno, lo propondremos al Ayuntamiento Matriz, que es el Ayuntamiento de Alcazar, no va a haber ningún problema, ya os lo aseguro, tengo aquí a la alcaldesa conmigo y ya veréis cómo no va a haber ningún problema. Claro que sí, darlo ya como una cosa hecha, habrá que poner en marcha los trámites burocráticos, pero será una realidad en cuanto esto lo permita, porque además, con ello, será la primera vez que Cinco Casas empiece un procedimiento de hermanamiento con otra localidad, por lo tanto, yo también quiero darles la bienvenida a ellos. Caridad Simón Ucendo es titulada superior en instrumentos de púa y diplomada en mandolina y música de cámara en Luxemburgo, siendo la primera mujer española que consiguió la titulación en estas especialidades. Ha tocado junto a prestigiosas orquestas como la de RTVE y formó parte de la antología de la zarzuela, dirigida por José Tamayo en la antigua Unión Soviética. Además, ha acompañado en sus giras a artistas de la talla de Carlos Cano, Julio Iglesias, María Dolores Pradera o José Luis Perales, entre otros. Actualmente ejerce la docencia en el Conservatorio Profesional Arturo Soria de Madrid y es componente de la Orquesta de Plectro y Guitarra Ciudad de la Mancha. Tras su pregón, las fiestas continúan hasta el próximo domingo 6 de agosto y a lo largo de estos días se llevarán a cabo diferentes actividades previstas en el programa de fiestas con diferentes juegos y atracciones infantiles, juegos acuáticos, actividades deportivas y degustaciones populares. La procesión de la patrona será el sábado 5 de agosto a las 7 y media de la tarde.